A ver hermanito, aquí estamos, aún sigue siendo martes, martes 20 y algo que es, 25, ahí tenemos ahí, a ver para que veas ahí a los obreros, ¿Quién? ¿Quién? Mira, 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 ¿Quién? Hola guapo, ahí tapando los huecos, todos los fallos que yo hago los corrigen, aquí estamos, Molen, fue a buscar, mira si trabajo, Molen, pues siendo los bloques, ahí está, y luego voy yo y los voy poniendo, ¿Te das cuenta? Y hoy pues a ver si hago dos, ¿Cómo se dice? Dos, mira, ahí está, a ver para que veas bien las, aquí tiene los pelares, ¿Cómo se dice? Las columnas estas, hasta arriba van a estar, y aquí, a ver si se ve bien, el espacio que ves aquí, ¿No? Ahí está, ahí pongo un cristal de esto que aguanta el fuego, no sé cómo se llama, cristal especial, y aquí tenemos, a ver, mira, dile a tu primo ahí algo, hombre, muchacho, habla español, dile, hola, hombre, hola, mírame, hola, va bien la cosa, a ver, muchacho, tapa los fallos eso, ¿Qué he hecho yo? Es el hueco ese, muchacho, que entran las hormigas, hay que taparlo, ese de ahí, hay montones, hay por todos lados, hay que cubrir todo eso, pues nada, Tormo, así está la cosa, Ya va aumentando esto, a ver si, y el fuego tal, a ver aquí, al currante, a ver, usa las dos manos, que para eso las tiene, a ver, va bien, ¿Quién? 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 Termina con una cosa primero antes de que empiece con la otra? Termina ese de ahí, ¿a dónde? Eh, no me des la espalda, hombre, termina ese hueco primero, hay que calentito, ¿no sientes el calentito? El calentito no, sientes el calor, nada, te dejo, gandor, hasta luego, hombre, hay que calentito.